La peli comienza mostrándonos a estos men's entrando como locos a este lugar lleno de mujeres que se alistaban para irse a dormir. Los otros no querían perderse el momento en el que se duchaban. Uno trepó con la ayuda de sus amigos y logró tomar varias fotos. La chica al terminar lo descubrió por el espejo, pero no le dijo nada y salió del baño a pedirle a sus compañeras de esmalte para pintarse las uñas. El gordo intentó sacarle la toalla. Terminaron en el suelo dándose un buen madrazo. Después dos chicas le hicieron una broma a estas señoritas que se encontraban en su cuarto haciendo sus cosas. Tras eso los panas se fueron a una fiesta a ver si tenían suerte de bailar con alguna. El cuatro ojos logró llevarse a la más fea luego de tres rechazos. Jim el alto ya tenía pareja y fue a verla. Ahí ambos se dijeron que se amaban. El primo perdido de Louis Ferrigno fue regañado por la inspectora por no tener control de sus pantalones. En fin, todos sufrieron del mismo problema y tuvieron que sentarse para evitar una escena incómoda. Estas chicas estaban muy celosas de Christine que tenía de novio al más canchero, el buen Jim. Bubba se llevó a la suya a una oficina que estaba vacía para darle inicio a la cochinada sin miedo. Ellos no sabían que ese rato las viejas autoridades entraron a hacer un recorrido de la institución. Al otro día las colegialas se despertaron temprano para iniciar su rutina sagrada, empezando con una sesión de estiramiento y ejercicios de baile. Un millón de horas más tarde los profesores dieron inicio a las clases. A Miss Capuleta le tocó dar la cátedra de educación sexual. Sin demorarse, sus alumnas la molestaron con preguntas desubicadas. Después, las envidiosas que les gustaba montar a caballo provocaron un rato a Hulk ochentero para que se acerque a decirles algo. Al ver a los novios juntitos hablando del amor, una se aproximó con su animalote para enseñarle sus atributos. Christine muy enfadada la fue siguiendo y le arrancó la camisa para que aprenda a no ser loquilla. Bubba se puso recontrafeliz de poder haber visto ese espectáculo gratis. Luego, Jim se llevó a su chica a una tienda. Él se bajó a comprar unos dispositivos profilácticos preventivos. El dueño no entendió lo que quería y le vendió unos cepillos de dientes. Por tal razón, Christine tuvo que ir al mostrador. Con firmeza le pidió que le dé una caja de condones por favor. El barbón la entendió con rapidez y le entregó los productos anti-bendiciones. En la noche, los amigos de Jim se burlaron de él por no llamar a Christine y concretar ese encuentro que lo estrenaría en las canchas. Este tuvo que hacerlo en la cabina para preguntarle cómo estaba. Se demoró un siglo y no iba al grano. Al final le dijo con vergüenza que la amaba, pues sabía que sus amigos se burlarían. La equitadora le respondió lo mismo. En fin, tenía la oportunidad de poseer dos novias, pero solo le interesaban los jueguitos. Chris le confesó a Betts que le daba miedo dar ese paso con su novio. Su amiga le aconsejó que no lo tenga. Nada iba a malir sal. A la hora de dormir, se fue en completo silencio al cuarto de Jordan para dañarle su uniforme. En la mañana, las chicas se cambiaron de ropa y salieron a ensayar su coreografía de porristas para apoyar al equipo. Fue una excelente broma que lograron ver todos. La directora se llevó a ambas partes a su despacho para regañarlas por ser tremendas malcriadas. Del despecho, la entrenadora Whelan se quedó solita aventándose una botella entera de trago. En la noche, Jim, Booba y el Cuatro Ojos se disfrazaron de mujeres para poder entrar en las habitaciones de la señorita sin ser detectados. Su intención era lograr ver lo que más se podía y salir con total impunidad como político suramericano. Jordan Lee Jensen las topó subiendo. Les enseñó sus respectivos cuartos. Se llevó a Jim al suyo para darle una suculenta bienvenida. Estaba haciendo mucho calor ese rato y propuso la idea de tomarse una cerveza que tenía en la refrigeradora. Momentos de tensión para el virgocho. La gringa subió más la temperatura para poder quedarse con menos prendas. Ahí le pidió a la chica una opinión sobre sus piernas. Quería saber si tenía potencial para ser una atleta profesional danzante del tubo que pueda llevarse miles en propina cada noche. Booba se enojó al saber que su chica no tenía ganas de ese rato. Se le ocurrió una idea para poder activarla. Salió por la ventana y vio a su amigo dándole un masaje a Jordan que estaba cansada. Betsy no supo a dónde miércoles se fue su chico. Al ver lo que estaba haciendo le dijo que era un cochino de lo peor. Solo vivía para fisgonear lo que otros hacían. Tuvo su merecido cayéndose de nuevo desde el segundo piso. En tanto, Jim no podía más con la situación. Ella se dio cuenta de quién era en realidad y lo sacó del cuarto. Afuera, Chris se enteró lo que su novio estuvo haciendo con su enemiga. En eso, Booba por fin pudo entrar a los baños para ver a las demás duchándose. Imágenes que nunca podrá olvidar en su vida. Aunque no hacía falta actuar de esa forma teniendo pareja que le podía dar eso y mucho más. Atrapado en la sauna, tuvo que esconderse al ver que la directora ingresó a relajarse. Él ya no podía más con toda la ropa que llevaba encima y el calor que hacía. Más luego, la entrenadora valió madres de la borrachera que se pegó. Bets la ayudó llevándola a su cuarto. Booba consiguió salir en silencio y regresó donde su chica. Sin saber que se trataba de Willan, como pensó que seguía enojada, intentó convencerla con algunos cariños. Al darse cuenta de su identidad, salió corriendo del lugar. Al final a los amigos le salió todo mal por sabandijas. Chris ya no quería saber nada del infiel Jim, que lleno de remordimiento decidió llamarla para aclarar lo sucedido. Ella no contestó el teléfono, por eso al otro día compró un ramo de flores para pedirle perdón, algo que tampoco funcionó. Con un poco más de insistencia, lograría que vuelvan a estar bien. Sin embargo, esos constantes fracasos lo tenían muy enojado consigo mismo. A un profesor le pidió su consejo. Este le dijo que no se rinda y le dé tiempo a la chica para pensar. Tras eso hubo una feria o qué sé yo en el patio del colegio. El docente cochino se quedó de seis al ver a sus estudiantes cómo habían crecido. Quería probar un poco de esas jugosas carnes. En otro lado vemos al padre de Jordan con su nueva esposa que pensaba que no iba a poder agradarle a su hija. Este le aseguró que eso no pasaría. Era una chica genial, que en ese momento no sabía cómo alejarse del tocador. Betts le aconsejó a su amiga que ya perdone a Jim. Era un santo en comparación a Bubba que le vivía haciendo cosas peores, lo cual era cierto. Se fijaba en cada mujer nueva que veía, menos en su novia. En efecto, Jordan no pudo soportar a su nueva madrastra desde el primer momento que la conoció. Era la séptima desde que se murió su vieja. Después del profe sucio aventó sin querer a la Miss Capuleta, al saber que daba su materia preferida. El padre de la porrista la trajo de vuelta a la vida con respiración boca a boca. Lo hizo demasiado bien. En eso Jim le aseguró a Chris que no hizo nada con Jordan. Con eso dicho, su novia lo perdonó. Por su parte, la vieja confundió al chofer del padre de Jordan con este, que aprovechó para llevarla a la parte de atrás para hacer locuras. Bubba y Betts se alistaron a hacer lo mismo en ese auto. Ese instante ellos los escucharon divirtiéndose y pusieron el micrófono del megáfono cerca para que todos los presentes disfruten del show. Los otros se quedaron de seis al conocer cómo era en verdad la directora. No obstante, la vieja se dio cuenta lo que los locos hicieron y madreó a Bubba por canalla. El carro descendió hasta donde los demás se encontraban reunidos. Al no poder frenarlo, se dieron un buen chapuzón en la piscina. Más risa para los presentes. Tras el evento, Jim recibió buena suerte por parte de sus amigos que ya sabían lo que iba a hacer con Chris. Llegaron a un hotel repleto de gente. En la entrada, la chica inventó que tenía una reservación con un nombre falso. El recepcionista se creyó la mentira y pudieron ingresar a la habitación de las lunas de miel. Nada mal para una primera vez. Jim no captó la indirecta del empleado que quería propina. Como sea, le dio 3 dólares para que deje de molestar. Cuando quisieron ponerse más cómodos, le entregó otro billete por haberles traído una botella de champaña. Ahora sí, la cosa iba a ponerse interesante. En otro lado, los chicos consiguieron llevar a Jordan con engaños al cuarto de Jim, diciéndole que éste quería verla. Bubba la convenció para que lo espere un minuto. Pronto llegaría, pero era obvio que deseaba hacerse cargo de ese material cueste lo que cueste, como dijo el buen Cap. De pronto, Chris le reveló a su novio que no se sentía especial. El lugar era perfecto, pero nada romántico. Jim le dijo las palabras adecuadas para enamorarla. Le salió mala jugada, pues solo quería descender la cama sin importarle sus sentimientos. Jordan ya no le gustó eso de esperar y casi se va del cuarto. Bubba la convenció de que se tome un traguito antes. Accidentalmente la mojó y le sugirió que se cambie de ropa para no arruinar su fina vestimenta. Todo le estaba saliendo de acuerdo al plan, un infeliz de lo peor. Betsy descubrió que algo estaba pasando. Al entrar al cuarto, encontró a Jordan con su carne. Ella le contó la verdad. Jim estaba con Chris en otro lado. Por eso, la porrista madreó al mentiroso. Momentos muy cómicos para los fisgones que fueron atrapados con las manos en la masa. Por tercera vez en un mismo bodrio, Bubba terminó cayéndose para evitar más golpes de las chicas. En la mañana, los enamorados decidieron irse a la playa a pensar mejor las cosas. Los dos se disculparon por no saber cómo llevar a cabo eso. Pero como si se querían de veritas, todo fluyó de maravillas redepende y lo que andaban buscando se dio. Un like si crees que no se debe forzar nada para que se sienta real. En eso tienes toda la razón. Al final, el padre de Jordan se quedó con la profe Capuleta y se deshizo de la otra. Llevó a su hija tarde como de costumbre a la graduación. En el discurso de despedida, la directora dijo palabras muy motivadoras para los nuevos graduados. Ignorando al chofer embustero que no era millonario como ella pensaba, el profe cochino se enamoró de la señorita Bubba. Esta le contestó con un madrazo para que se controle. Betsy le agradeció a la rectora por todo de esta forma para que no se olvide jamás de sus caras. ¡Fin! Así termina Private School.